El fentanilo ha estado en los titulares en los últimos días por el intercambio entre México y Estados Unidos respecto al combate de esta droga que está causando estragos en miles de estadounidenses. Pero vamos a responder las preguntas básicas sobre el fentanilo y para ello es que hemos invitado y le agradecemos a la doctora Sonia López, especialista en salud pública. Gracias, doctora. Primero que nada, que la gente entienda lo más básico. ¿Qué es el fentanilo? Hola, Gabriela. Buenas tardes. Saludos para ti y para todo el auditorio que nos ve. Mira, el fentanilo es un opioide sintético. ¿Qué es un opioide? Es un tipo de droga que se utiliza sobre todo en la práctica clínica, en la práctica médica para tratar el dolor, por ejemplo, después de una cirugía o los pacientes, por ejemplo, que tienen algún dolor crónico o con cáncer. Es parecido, por ejemplo, a la morfina, es parecido a otros medicamentos que utilizamos, sobre todo para tratar el dolor. Ahora, existen opioides como el fentanilo, que es sintético, y otros que son naturales, que salen de una planta. Sin embargo, el fentanilo se elabora en un laboratorio. Es planta que produce este producto. Eso es el fentanilo. Qué barbaridad. A ver, doctora, creo que tenemos un problema con el internet. Sí, ahí está. Le dejé de escuchar, pero lo que me estaba hablando en el momento en el que se perdió la comunicación, y le voy a pedir que lo repita, es el fentanilo sintético. Y estábamos hablando del fentanilo sintético cuando la dejamos de escuchar. Adelante. Ah, perdón. Sí, el fentanilo es un opioide sintético y tenemos opioides naturales que salen de una planta. Este fentanilo, que es lo que ha estado circulando y es lo que hemos estado viendo, es un opioide, pero este fentanilo se saca o se crea en un laboratorio. No es un medicamento extraído de la planta, de forma natural. Es sintético. Se crea en un laboratorio. ¿Por qué es importante esa distinción que está haciendo? Y le pediría de una vez que nos explique por qué es tan adictiva y el efecto que tiene en el organismo. O sea, la diferencia entre si es sintético o no es sintético no es, o sea, no importa tanto en esta adicción. Lo que hace que el fentanilo sea tan adictivo es, se une en el cerebro a ciertos receptores, digamos que a ciertas llaves de puerta, donde se encuentran los centros que controlan tanto el dolor como las emociones. Por eso utilizamos estos medicamentos en la práctica clínica, tanto para anestesiar como para manejar el dolor de muchos pacientes. Entonces, el efecto que tiene el fentanilo en el cerebro es control del dolor y control de las emociones. Entonces, una persona que consume fentanilo, pues se va a estar como muy contenta, va a estar con demasiado, sin dolor, por ejemplo, no va a tener, digamos, ninguna preocupación. Entonces, eso es lo que hace el fentanilo en el cerebro. Es muy adictivo porque es muy potente, es mucho más potente que la morfina y mucho más potente que la heroína. Ahí también esta parte de que sea sintético a lo natural, el natural llega a un punto y no más, y el fentanilo sí, 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 sí es mucho más potente. Es muy adictivo por la sensación que produce y también porque es muy potente. A la hora, además, que el fentanilo, cuando se vende ilegalmente, además, lo mezclan con otras drogas que también hacen, pues, que crezca esta adicción. Bueno, pues, lástima que tuvimos este problema técnico, pero voy a tener que dejar la conversación aquí. Le voy a pedir que regrese pronto porque es un tema de salud pública del que no estamos hablando mucho en el caso de México, pero sí es un gran problema, es una pesadilla ya para las autoridades estadounidenses. Así que vamos a seguir esta conversación en su momento. Por lo pronto le agradecemos muchísimo a la doctora Sonia López, especialista en salud pública, por esta explicación, primero, muy básica de lo que hay que entender sobre el fentanilo. Gracias. Sí. Bueno, pues, gracias a ustedes. Perdón, ¿eh? No pasa nada. Gracias.